Dios te ha confiado en la misión, pregóna las pruebas de salvación. Prepárate para responder a quien te pide a cuenta de tu fe. Y a predicar hasta el último confín, a saber que muy pronto viene el fin. A pedir que Jesús gobierna ya, hazlo sí y a predicar. En tiempos de dificultad, nuestra voz intentará silenciar. Más los fieles del supremo Dios, jamás nos callaremos por temor. Y a predicar hasta el último confín, a saber que muy pronto viene el fin. A pedir que Jesús gobierna ya, hazlo sí y a predicar. En tiempos de favor habrá, quienes la verdad quieran escuchar. Proclama el mensaje salvador, al mar se instruye siempre con amor. De a predicar hasta el último confín, a saber que muy pronto viene el fin. Manda el fin, que Jesús gobierna ya, hazlo sí y a predicar.